La gasolina regular y la superior experimentarán un nuevo incremento de entre 21 y 11 centavos de dólar. Impacta bastante porque no esperábamos que estuviera de esta manera y hay que hacer un sacrificio. Los precios publicados por la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas indican que la gasolina superior tendrá un valor de 4 dólares con 67 para la zona central, de 4,68 en occidente y 4,71 en el oriente. En lo que va del año, ese hidrocarburo ha presentado una variación de 78 centavos en la zona centro y occidente y de 77 en el oriente. Realmente sí afecta porque en realidad si usted ve a toda hora hay carga vehicular, pues entonces prácticamente cuesta más llegar casi a su casa o a la oficina, cuesta más, entonces sí se consume más combustible. Con las variaciones publicadas hoy, el galón de gasolina regular rondará los 4 dólares con 39 centavos en la zona central, 4 dólares con 40 en la zona occidental y 4 con 43 en la oriental. Su variación anual ha sido de 53 centavos a nivel nacional. El diésel es el único que ha reflejado una disminución de hasta 34 centavos en lo que va del año y para esta quincena sigue con esa tendencia, lo que quiere decir que para la zona central, el galón tendrá un valor de 3 dólares con 96, 3 con 97 en la occidental y de 4 dólares con un centavo en el oriente. Bienestar de todos, sería bueno que bajara, que bajara un poco porque el asunto es que cuando le aumentan, le aumentan una gran cantidad y cuando le bajan, le bajan 2, 3 centavos, lo más. Pues los productos de la canasta básica ya están ya por los cielos. Según las autoridades, las causas que marcan los nuevos precios son que los países exportadores de petróleo han anunciado recortes significativos que han afectado la producción del crudo. Además, han disminuido las reservas internacionales de petróleo, gasolina y diésel, algo que ha sido reportado por la Agencia Internacional de Energía. Los nuevos precios que ha anunciado la institución son de hecho muy superiores a los que se fijaron el año pasado para contener el avance de la inflación, algo que permitió que durante nueve meses se mantuvieran estables. Por el momento, el gobierno no ha mencionado si aplicaría nuevamente esta medida. Para el noticiero, Lizeth Santamaría. Gracias. Gracias.